...de los clásicos de la Liga Española, que un mes está, como vemos, sus mejores galas, empecé la derrota del equipo de Celáez, el pasado semana en Mallorca, hoy el ajedete apoyando a su equipo para intentar llevarle molandas hacia la victoria ante un Barça que viene de esta nueva etapa con Setién, con dos victorias justas, cierto, las dos contra Granada y Ibiza, pero potencial en el once inicial, espectacular como siempre, y veremos un gran partido, seguramente con dominio del Barça, pero un Valencia peligroso en las coches. El ambiente es de los grandes, el ambiente es de los gordos, y disfrutándolo, palpándolo a pie de césped, como siempre está Ricardo Rosetti. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Gerard? Axel, muy buenas tardes a todos desde este césped, desde esta alfombra de Mestalla, a albergar este Valencia. Fútbol Club Barcelona con los protagonistas en el terreno de juego, con la banda de música, dando las notas de Valencia, con una grada que está prácticamente llena, muy pocas butacas vacías antes del comienzo del partido ambientazo de los grandes. Ahí está su crono al colegiado, suena el Silván Rueda, ya en Mestalla juega. Es como prácticamente carrilero, un sistema que como habíamos dicho en la... Para Sergio Busquets, combina Messi y Griezmann, sigue Messi el disparo. En profundidad y no solamente posición en el centro del campo. Se perfilaba la salida por el sector izquierdo, Jordi Alba, pelota interior, no sentí con Griezmann, Andúbal, facilita la recuperación de la pelota por parte de... Lo pide Celades y también... Sigue Gaya, parte Gaya, Gaya en el área, Gaya en el suelo, es penalti, sí Ricardo, es penalti sobre José Luis Gaya, y cuál es el color de la tarjeta. Amarilla para Gerard Vigel, lo celebra Mestalla por el penalti, se quejaba tanto la grada como Gaya por pedir un castigo a un mayor, pero de momento va... Arca Maxi, le pega Maxi, Maxi, ha parado Teasteguen, ha parado Marc André Teasteguen, se acaba de salvar el FC Barcelona, se la perdió Maxi. Qué bien lo hizo Teasteguen, realmente se está convirtiendo en un portero especialista en este tipo de falas. Hay que revisar, creo que Gil Manzano está revisando la posición y creo que tiene, exacto, tiene un pie en la línea, o sea que... Ahí lo tenemos, perfecta la posición, fíjate que es difícil ahora parar un penalti y que te lo den por válido, pues Teasteguen lo ha logrado. Buena intervención. A defender un centro, a defender un disparo, con una posición de los brazos. Otro carrerón de Gaya, la busca Maxi, en después de... La más para Ferran Torres, se viene en el centro, la pone en el segundo palo... Acabó rematando en propia puerta Gerard Figue, tras el despeje de Sergi Roberto. Más ante, la pelota llegó a la posición de Marc André Teasteguen. Bueno, haciendo daño el Valencia al Barça. Perfila, busca el cambio de orientación, de primera es Jordi Alba, Ansu Fati, otra vez retando a Gaya, tira la combinación con Griezmann que sale del área, dejando en la frontal para Messi, se le echa encima a Gamero. Hay falta, Ricardo, hay falta. Autoriza Gil Manzano, arranca el 10, le pega Messi. Arriba, arriba el intento de Leo Messi, sin problemas para la presencia, sacará de meta a Chaume. Buscó palo, palo del portero, hizo un pasito. Le pega Maxi, le pega Maxi. ¡Ah, la mesa año! Pelota suelta a Gamero. ¡Oh, Marc André Teasteguen, rehaciéndose cuando ya estaba batido! Casi rodillas, llegó a ese palmeo Salvador. La ha tenido otra vez, y por dos veces, el Valencia Club de Fútbol. Sí, en una jugada que de nuevo arranca desde un costado. Ya con este córner que bota Carlos Soler, envía el primer palo, llega la prolongación de Gamero. Se enfila con Tokvíam, busca espacio para el centro, la pone con Rosca. ¡No se la acabó de creer Ferran Torres! ¡No! Menos minutos para el Valencia, volado sobre la portería de Teasteguen. Y se viene arriba Metalla, después de la doble... Lo pelea Gamero, la engancha Coquelán, se les cae a Teasteguen, que dos tiempos atrapa para negarle. Otra vez el remate de gol a Kevin Gamero. El Barça tiene un problema acá ya, eh, Gallo. Trona este primer fiesta ya. La jugada. Acelera Messi, que ya pisa área, sigue Messi, busca Jordi Alba. Bici, quita en el valor a Messi. Lo que pida con el cuerpo, se para Messi. Ha ganado algún metrido, y ahora la... ¡Ojo! Ahí está, le pega Messi, directo a Puebla. Y conectar con Carlos Soler. Ahí está Albas, Artur en la frontal. Deja Artur para Messi, el pase demasiado. Por lo pronto lo de Griezmann en el costado derecho se ha acabado. Ha vuelto Ansu Fati a la tribu. Oye, busqués para Jordi Alba, que está dentro del área. La pone Alba, la busca Griezmann. Messi. Griezmann. Griezmann se da la vuelta en cara a Zano. Al darse cuenta de esa equivocación que se conocía de manera instantánea. Sigue Messi, que elimina de la ecuación a Kondopián. Porque de primeras al segundo palo quería rematar. Levanta la cabeza Sergio Busquets. Balón picado a la espalda de Azaga. Carlos Soler rompe hacia el centro. Se perfila por el centro buscando a Maxi. Corto, tirí, pelota en la fronquilla. Con la segunda parte de este Valencia cero, Barça cero. Fuera uno alto y el otro a las manos del portero. No ha tenido nada más en el... 90 a saber. ¡Ojo! Ansu Fati se planta del área y pega. ¡Ansu desviado! La primera de la segunda parte. Se la apuntamos al Barcelona. Ni medio minuto. Ha tardado el equipo de Quique Setién en generar una aproximación, una oportunidad, una chance de gol. Que creo cualitativamente ya es mucho mejor que cualquier... Que valor hacia la derecha. Otra vez para Maxi. ¡Maxi! ¡Gol! 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 Valencia en el 47. Marca el toro. ¡Gol de Maxi Gómez! Lo había intentado la primera con un disparo cruzado que salvó Gallas sobre la lina. Y esa continuación, esa provocación, ese nuevo balón colgado. Cae otra vez a los pies de Maxi, que tras el desvío de un zaguero, la envía para adentro para marcar el primero del partido. ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Maxi! Valencia 1. Farsa 0. Insistió. Dentro de Ansu Fátira. Recoge de Jong. Le pega Frenkie. Envío mordido tras la insistencia de Garay. Que embolsa el pecho Chaume Domenech. El campo en la primera vuelta. Y este es el octavo gol en la temporada. Pone Soler buscando el salto de Garay. Se entrega Samuel Ontiti para Jordi Alba. Centro de Alba buscando a Griezmann. Corre en el área. Dejada de cara. Le va a pegar Carlos Soler. La fuera al segundo. Pal cortado. Jordi Alba. Vena en un equipo que busca jugar con mucho orden. Sí. Porque teniendo la zona. Uy, qué balón de Messi para Vidal. Vidal para De Jong que se la quiere devolver. Insiste. Frontal. Este es Arturo Vidal. Y este Messi que elimina al primero. Sigue Messi. Tira una. Le da a Jordi Alba. Uy, qué balón para Messi que quiere empatar. Ha tapado en extremis. Ha tapado en el último momento Gabriel Paulista. Ya se estaba relamiendo Messi con ese remate cercano. Insiste el Barça. El balón colgado. Zufati. Una zona la que además lleva penalización fuerte. Madrid. Uf. Messi se perfila. Le pega Messi. La ha tenido el Barça. La ha tenido Leo Messi. Combinación en la frontal. Se perfila. Conecta el disparo cruzado. Se marchó lamiendo el poste. El intento de Leo Messi. Justo antes. Perloce a la derecha. Está encarando Ferran. Entra Ferran. Segundo. Palo no. Lo extremo incluso. Semedo puede entrar por derecha más de carrilero. Y el Barça como presiona alto. Tampoco les permiten o no tienen por qué hacer conducción. Messi busca el envío interior. Lo prolonga de cabeza. Frenkie de Jong. La cuna con el. Entrega para Frenkie de Jong. Frenkie buscando a Grisby. Messi de primeras para Frenkie de Jong. El rebote va directo hacia la porte. Mansu Fati encarando a Gaya. Se deja la pelota atrás. Intenta. De los dos interiores de Jong. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Buena apertura. Alba de primeras. Messi. Arriba. Arriba ese disparo. Ese golpeo delicado en parábola de Messi. Un tipo de ejecución que no es novedoso. Y que ya hemos visto acabar dentro de la portería en más de una oportunidad. En Sevilla ante Betis. El año pasado. Es igual. Igual que aquella. De Garay. Gabriel y compañía. Balada al punto de penalti. Se impone un. Grisman se pega para el centro. La pone buscando Arturo Vidal. Messi. Entraba en carrera. Presenta. A la frente el Rosarino. El remate de cabeza de Messi. Se marchó cerquita de la portería de Chaume. Vidal para Sergio Busquets. Que vuelve sobre sus pasos. Intenta filtrar el pase hacia la. Arranca el 10. Le pega Messi. Palmeo de Chaume para enviar la saque de banda. Salva la situación en Valencia. Chaume. No hizo el pasito hacia el. Garay es uno de los integrantes de la barrera. Sí. Parece que no media ningún golpe. Tal vez sería el labatín. Al caer. Al caer. Sigue Sergio y Roberto rayendo rivales. Turno para Ansu. Dentro no llega. Está pidiendo Maxi. Le vieron. Maxi quiere el segundo. Maxi. Sí, Maxi. ¡Eh! ¡Gol! ¡Bil Valencia del 76! ¡Gol de Maxi! ¡Ya no hay calambres! ¡Ya no hay cansancio! ¡No hay rampas que valgan! ¡Recibe! ¡Muele la sangre! ¡Y la pone el palo! ¡Gol de Maxi!